Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Así la actualidad de Leo Suárez tras terminar préstamo con Santos Laguna. De acuerdo con los reportes más recientes del periodista deportivo César Luis Merlo, el equipo de Torreón está en búsqueda de retener al jugador de 26 años de edad debido a que consideran que sería un refuerzo importante para sus necesidades. No obstante, no cuentan con los recursos para hacerse de sus servicios de manera definitiva. Santos Laguna con dificultades para retener a Leo Suárez. La misma fuente reveló que el conjunto lagunero no cuenta con los recursos suficientes para prolongar la estadía del futbolista nacido en San Martín, Argentina, por lo que el club no hará uso de la opción de compra y Leo tendrá que reportar con el conjunto azul crema. Además, tendría a otros clubes interesados en sus servicios. Por César Merlo aseguró que hay sondeos desde Brasil y Estados Unidos. Desde su llegada a la laguna, el sudamericano ha podido disputar 33 partidos vestidos de verde y blanco en donde ha podido marcar 8 goles y generar 5 asistencias. Por otro lado, en el América, ya fijan su mira en lo que será el torneo Clausura 2023. Algo está claro, la dirigencia quiere reforzar aún más su plantilla y ahora tiene en cartera la contratación del mediocampista uruguayo del Santos Laguna, Fernando Gorriarán. Un volante que ha seguido el cuadro de Coapa de hace tiempo, vuelve a levantar el interés y parece que la directiva crema irá con todo para hacerse de los servicios de este. Y para intentar lograr su fichaje, que seguramente resultará en varios millones de billetes verdes, la intención es poner algún jugador o jugadores para aminorar un poco el costo del charrúa. Según algunos reportes, Federico Viñas es un elemento que el equipo usará como moneda de cambio y parece que podría ir al Atlas, pues hay que recordar que tanto rojinegros como guerreros son propiedad del grupo Orleji. También está la opción de que las águilas cedan de forma definitiva la carta de Leonardo Suárez e incluso también mandar al peruano Pedro Aquino con el conjunto albiverde. Sin embargo, el equipo que saldría perdiendo sería Santos, pues solo se quedarían con Suárez y perderían a uno de sus máximos referentes como lo es Gorriaran. Para finalizar, Canterano de Santos no llegaría a Chivas. Gerardo Arteaga, quien después de su paso por Santos Laguna en la Liga MX llegó al Schenk de Bélgica y ahí se ha mantenido desde entonces. No obstante, diversas fuentes de información lo pusieron en la lista del rebaño para llegar para la próxima temporada. No obstante, dado que podría participar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la selección mexicana y el nivel que ha mostrado con el Schenk, lo mantendrían en el fútbol de Bélgica, por lo menos hasta el 2025, según distintos reportes del viejo continente. Actualmente, el contrato de Gerardo Arteaga con el Schenk de Bélgica finaliza en junio del 2023 y su carta está tasada en 4 millones de euros, de acuerdo con el sitio Transfermarkt. Al parecer, el defensa seguirá en el fútbol europeo tras la Copa del Mundo de Qatar 2022. El exjugador del Santos Laguna tiene un contrato vigente con el Schenk hasta junio de 2023 con opción de extender el vínculo por dos años más.